¡Eso! ¡Qué bonita! ¡Está siempre linda! ¡Alizón del Perú! ¡Eso! Hola, 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 muy buenas noches. Hay que recordar el otro micrófono. Y me da la tuya, mi papá y querida. Y me da la tuya. Me da la tuya. Mi papá y querida. A cadáver a bailar. Y me da la tuya. Y me da la tuya, mi papá y querida. ¡Arriba, Pampai! ¡Con ganas! Hoy te conocí a mi mejor, y te daré a mi mejor, y te lloraré, hoy te voy a vivir. Y hoy con el marco musical de la Viqueza Morcónica, ¡Unión! ¡Unión! Porque yo me fui en mi mejor, y yo me voy a ayudar en mi mejor, y te lloraré, hoy te voy a vivir. ¡Qué bonito! Vamos a cantar todos juntos en el camino. La vida es aquí, y yo me voy a ayudar en mi mejor, y te lloraré, hoy te voy a vivir. ¡Arriba! De las amargas y te lloraré, hoy te voy a ayudar en mi mejor, y te voy a ayudar en mi mejor. ¡Arriba, Pampai! Escucha mi barbita y listo, por aquí. 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 ¡Gracias! 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 que va a dejar Lurie, suba al escenario, Lurie tenga la bondad en su gran escenario, que suba al escenario, que ahí se encuentra el Perú la ordena, ahí está el autor, gracias a él, señoras y señores, gracias al esfuerzo de Lurie. ¡Eso! ¡Eso, nascido! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!